Mira, si quieres dejar el alcohol, lo primero que tienes que hacer es decírselo a todo el mundo. Decírselo a todo el mundo. Piensa en las personas en las que tienes más confianza. Piensa en tu familia, piensa en tus amigos, piensa en tu pareja, etc. Si quieres dejar el alcohol, tienes que decirles que, hey, voy a dejar el alcohol, por esto, por esto. Esas son las personas con las que tengas más confianza. Por supuesto, si has tenido problemas serios con el alcohol, no vas a contárselo a todo el mundo, a todas las personas que te conozcan, obviamente no, ¿vale? Tú vas a decidir hasta qué punto cuentas, dependiendo de la persona que tengas delante, ¿vale? Y la confianza que tengas con ella, etc. Pero tienes que elegir a unas cuantas personas a tu alrededor con las que tengas mucha confianza y tienes que contarles, hey, voy a dejar el alcohol, no me aportan más en la vida, he tenido cosas, no quiero que me vuelvan a ocurrir mierda, voy a dejarlo completamente, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Luego, las personas con las que no tienes tanta confianza, más conocidas y tal, también tienes que decirles algo. Tienes que empezar a definirte como una persona abstemia, como una persona que no bebe alcohol. Al resto de personas puedes contarles lo que tú quieras, ¿vale? Pues claro, no quieres contarles tus intimidades, pues no les cuentes que, oye, quiero dejar el alcohol porque tenía problemas o lo que sea. Quiero dejar el alcohol porque él me aporta, porque ahora estoy más sano y quiero estar más sano, estoy haciendo más deporte, o no puedo tomar alcohol porque el médico, pues estoy tomando no sé qué medicamento que yo no puedo mezclar con alcohol y punto, ¿vale? Tú contarles lo que te dé la gana, lo que te apetezca, pero también tienes que hacerlo público. Si no lo haces público, si no lo haces público, terminarás volviendo a beber. A la mínima oportunidad que tengas y que haya un poquito de presión social y haya otras personas bebiendo alcohol, te dejarás llevar y te pondrás a beber. Sin embargo, cuando tú ya has dicho en voz alta que no vas a beber, te da vergüenza desdecirte. Nos sabe muy mal, nos sentimos muy mal al desdecirnos públicamente porque es un compromiso público, ¿vale? Tu compromiso contigo mismo ya damos por sentado que está ahí, ¿de acuerdo? Pero va a haber momentos en que sientes mucha presión social por beber. Entonces, directamente dilo, no, es que yo no bebo. No bebo, etcétera, etcétera. Entonces, la gente, el 99% de la gente no te va a presionar para beber, no te van a marear. Si tienes la mala suerte de que vives en un entorno muy alcohólico, ahí ya es alejarte de esas personas, ¿vale? Pero tienes que decirle a la gente que no bebes. Porque si no, si intentas dejar el alcohol en modo ninja, sin secreto, a la mínima, a la mínima dificultad que tengas, te pondrás a beber. Porque como no se entera nadie, ya lo voy a intentar mañana, otro día que esté más motivado, no. Tienes que quemar tus barcos, quemar los puentes, no debes dejarte una salida fácil. Por eso, en el momento que has dicho en voz alta a la gente a tu alrededor que no quieres beber más alcohol, estás quemando los puentes, estás cerrando esa salida para dificultarte el volver atrás. Por eso, este es uno de los consejos más poderosos y más efectivos. Mira, yo cuando trabajo con gente en terapia, quiere dejar el alcohol, y cuando me cuentan que llevan mucho tiempo intentándolo y que no lo consiguen y tal, la grandísima mayoría de la gente me cuenta que no se lo ha contado a nadie. Y me pregunto, ¿pero no has contado a nadie que quieres dejar el alcohol? Y me dicen que no, que no lo han hecho. Y yo, hostia, vaya sorpresa. ¿Por qué te sorprendes? Es que ¿por qué te sorprendes? A mí no me sorprende nada. Si has intentado dejar de beber en secreto, por supuesto que has vuelto a beber a la mínima oportunidad. Sin embargo, en el momento que le cuentas a todo el mundo que dejas de beber, que ya no tiene sentido que vayas a ciertos planes donde lo único que se hace es beber, pues ya tiene mucho más sentido.